hola hola qué tal bienvenidos a este vídeo hoy les traigo la final de mi proyecto de la ala z volumen 2 el volumen 1 lo hice en el 2022 y fue básicamente una letra del abecedario por cada producto y conforme los iba terminando pues iba reduciendo el número de productos en los que trabajaba este año es un producto por cada letra del abecedario y conforme me fue terminando productos los iba reponiendo y agregando más productos al reto al final la verdad es que ya no sé ni cuántos productos me terminé fueron definitivamente más de 26 o sea todas las letras del abecedario a pesar de que no me terminé todas las letras pero fui reponiendo productos entonces fueron más de 26 pero ahorita no me acuerdo cuántos productos en total fue pero es que la verdad me hice bolas porque estuve apuntando productos y luego ponía los que iba a poner de repuesto y después terminaba poniendo otra cosa entonces borraba y al final la verdad es que hice un relajo donde estaba apuntando lo que me iba terminando y así pero bueno en esta ocasión para la final tengo tengo siete productos terminados para este avance bueno para esta final entonces obviamente me quedan 19 productos en el reto que no terminé de los cuales algunos próximamente perdón de los cuales algunos probablemente van a ver el próximo año en el volumen 3 de este reto sorry me estoy quedando otros a lo mejor me los termino antes de fin de año y antes de iniciar este reto el próximo año de nuevo ok entonces me voy en orden alfabético de lo que me he terminado me terminé la letra c es un bálsamo de key skin y este me llegó gratis por skippers me llegó este bálsamo y dos filtros solares de rostro los filtros solares de rostro los usé me gustaron es verdad no me gustó era más como un gloss que un bálsamo pero no era aumentante el el ingrediente activo de filtro esto tenía filtro solar también para los labios lo cual se me hacía padre en concepto y se me hace padre que sea tipo gloss porque es algo que te puedes poner encima del maquillaje pero la verdad es que esto me irritaba los labios entonces no lo disfruté casi nada definitivamente yo de los filtros solares químicos no nos llevamos bien esto me irritó los labios entonces no lo recomiendo también me terminé hoy de hecho si ya no suena bueno si suena así como se le hubiera una gotita en el fondo me terminé la letra de y esto es dream moon de pacífica es un hair and body mist y dice que huele a rosa y patchouli de verdad es que yo no soy fan del aroma de patchouli pero esto huele bien huele más a rosa si como que a floral pero si hay algo picante en él que de hecho me hace toser cuando lo rocío incluso cuando estoy enferma no es algo que comprar y esto me llegó gratis en una compra de olta con muchas muestras entonces estoy feliz de haberlo terminado de la letra t me terminé de trader joe's la overnight face mask de pumpkin ya me había terminado la de watermelon en este mismo reto y cuando me terminé metí está completamente llena o sea la abrí nuevecita y la metí al reto este año volvió a salir todavía fue a trader joe's y ahí la tienen aún 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 siguen vendiendo esta mascarilla y la verdad es que si me gusta si la recomiendo me voy a tomar un break porque tengo varias mascarillas que tengo que usar de hecho aquí en el reto hay otras dos todavía pero la verdad es que si me gusta y si tienes la oportunidad de probarla la verdad es que si la recomiendo y luego me terminé la de ritual of karma este es un shower foam de la marca rituals básicamente es como un body wash pero en formato mousse y también lo usaba yo para rasurarme las piernas y así no muy muy humectante de hecho no es nada resecante salías con la piel muy muy humectada y luego también de esa misma línea me terminé la w y esto tengo la w porque la fragancia es holy lotus y organic white y o sea té blanco también de ritual of karma y esta era la crema humectante la body butter y la verdad es que si me gustaba en cuanto que era muy dense muy muy humectante en el verano definitivamente no la disfruté porque si quedaba bastante grasosita al final entonces en el verano me la sentía pesada pero ahora que ya hace frío como que la aprecié un poquito más y de hecho yo creo que eso fue lo que me ayudó a terminarla el problema con esta por la cual no la disfruté mucho es que como les digo si dejaba muy grasosita la piel entonces ponerte pantalones después de aplicar esto es súper batalloso porque te queda bien pegajoso entonces era así como que tratar de subirte los pantalones sobre todo si eran así como que skinny no era nada fácil ay o sea según yo me lo había terminado y ahora veo que todavía queda producto aquí abajo en serio que no salía el otro día que lo usé pensé que ya se había terminado yo creo que el producto estaba todavía corriéndose para abajo pero ahí le queda un poquitito yo pensé en serio que me lo había terminado pero bueno creo que no pero bueno sólo le queda esto a este producto de hoy ex con con un hoy o un miracle oil el problema es que ya no sale porque yo usé esto la última vez y así de que saqué hasta la última gota entonces como obviamente los a boca abajo el producto se quedaba por ejemplo aquí entonces cuando ya lo bajé se veía como quedó así producto en las paredes pero ya que se acumuló todo pues si quedó como un milímetro de producto no sé si salga ya producto de aquí o sea yo cuando lo usé la última vez siento que me quedé así como que ya no me sale producto entonces por eso lo di por terminado pero este básicamente es un aceite de ojex ojex es cruelty free entonces no es algo que no es algo que compraría este se lo compré a mi sobrina cuando anduvo aquí de visita y ella básicamente yo le estoy dejando cuando yo le estuve comprando los productos o sea yo la dejaba no le quise imponer sólo cosas cruelty free era así como que o sea tú vas a tomar tu decisión cuando de qué productos vas a comprar y si esto lo que quieres pues te lo va a comprar pero se le olvidó y lo usé yo el caso es que yo lo usaba esto como hace como un tratamiento para shampoo básicamente de pues de medios a puntas lo aplico por todo mi cabello antes de meterme a bañar para proteger a mi cabello del agua caliente proteger el cabello del agua porque si piensas en lo que más daño le causa al cabello si los tintes las decoloraciones las herramientas de calor el desenredar el cabello muy bruscamente el causa quiebre todo eso pero lo que nunca pensamos que también le causa bastante daño es el agua simplemente mojar tu cabello le causa daño cuando mojas tu cabello si tu cabello es poroso absorbe mucha agua entonces el cabello se expande y luego se encoge cuando pierde esa agua cuando cuando evapora esa agua entonces imagínate bañarte y lavarte el cabello diario es expandirse encogerse expandirse escogerse todos entonces todo eso causa hidrofactiva y causa también rompimiento del cabello entonces si te tienes que lavar el cabello diario super recomendable usar un aceite pre shampoo sobre todo que tenga como base aceite de coco puede ser el aceite de coco normal pero aceite de coco normal es muy difícil de lavar del cabello porque si es bastante grasoso entonces algún tratamiento de cabello que tenga aceite de coco porque el aceite de coco tiende a tapar los poros del cabello y a protegerlos de absorber agua es un buen tip entonces esto es lo que yo estoy usando para ese paso y la verdad es que me ha servido o sea tengo que reconocerlo la verdad me ha gustado no es algo que volveré a comprar creo que garnier tiene un aceite de coco pero no lo encuentro en ningún lado en ninguna tienda lo encuentro aquí y también me terminé la letra z por cierto estará la x pro gx y esta es la letra z cut face y la verdad es que tengo que decir que este ha sido mi filtro solar favorito por años y siento que les cambiaron la fórmula bueno aparte de que nota siento que ya no lo tienen no sé si lo están descontinuando o si lo van a reformular pero de cuando yo lo empecé a comprar a este la fórmula no es la misma ya al final siento que no lo disfruté tanto como en otras ocasiones lo sentí muy seco de hecho cuando lo aplicaba sentía se acuerdan de esa maybelline dream dream mousse esa base de maquillaje que era como un mousse y que te quedaba así como que pastosa la cara así sentía que así sentía hasta este filtro solar y luego poner la base encima se me veía la cara súper seca que yo no soy de cara seca yo soy de cara grasosa que entiendo que esto era para controlar la grasa pero era demasiado extremo entonces ya la última botellita de cut face que sé la verdad es que no la disfruté tanto si vieron mi lo bueno lo malo lo equis de filtros solares este año encontré otros favoritos bueno ahora sí vamos a irnos de la a la zeta los productos que quedan en el reto en la letra tengo este producto de alba botánica entonces tenemos la a en la botánica y aparte se llama acné dos es un básico es un tóner de ácido salicílico mi objetivo era llegar a esta línea pero no llegué me quedé como a la mitad entonces está bien esto apenas lo metí el mes pasado entonces no hay súper problema probablemente lo van a ver el próximo año en este reto se me cayó esto entonces perdimos el progreso pero en la letra b había metido seis productos mini de la marca big man 1802 y el mes pasado me había terminado tres bueno en esta ocasión tengo otros dos terminados me terminé el serum con probióticos y ceramidas y el la crema que es para mejorar la barrera subcutánea pues aquí está todavía no me queda esto y la verdad es que si lo voy a necesitar mucho en estos días sobre todo en mi nariz en mi nariz está súper roja súper irritada por obviamente que me estado sonando mucho la nariz y tengo a toda esta área súper rota la piel muy rota de la fricción de estarme sonando entonces siento que esto lo voy a estar utilizando mucho en la nariz y cada vez que me suene siendo desmaquillada me lo voy a volver a estar aplicando entonces siento que a pesar de que no me terminé la letra b no puedo contar que me terminé la letra b porque pues también me queda un producto sé que para fin de año si me puedo terminar ese aceite entonces la c ya la vieron me la terminé la de ella la vieron me la terminé la letra e no me la alcancé a terminar esto tiene todo el reto bons of glory es una bot butter o sea es una manteca para las pompas y o sea si llegamos a tocar fondo aquí pero pues no me la terminé y la verdad es que ya no creo que me alcance a terminar para fin de año porque no uso tanta o sea así como una bolita de chícharo como es bastante mantecosita una bolita de chícharo la derrito en mis manos y me froto las pompas y ya con eso tengo y la verdad es que también no la uso diario la uso como dos veces a la semana entonces bueno esto sigue en esto sigue en mi colección pero creo que si no me lo llega a terminar antes de fin de año que la verdad no pienso que me lo pueda terminar antes de fin de año sé que me lo voy a terminar muy pronto en enero la efe ya al final el mes pasado metí este spray que se llama final call que es como un mis para el frizz y la verdad es que se me olvidó usarlo creo que si lo sé una o dos veces pero se me olvidó usarlo de hecho pensaba llevármelo a las vegas y al final no me lo lleve entonces aquí está casi lleno todavía la g tengo este de good molecules tengo el b5 hydrating body serum aquí me quedé el mes pasado y ahorita la verdad es que estoy como por acá no lo terminé pero le hice muy buen progreso esto era nuevo tiene dos meses en el reto y era nuevo y la verdad es que esta es otra cosa que siento que si te quedas corta con tus cremas humectantes que ya tienes tus favoritas pero en el vera en el invierno las cremas humectantes no las sientes suficientemente humectantes pero así quieres seguir usando porque a lo mejor te gusta la fragancia o lo que sea este es un serum para el cuerpo entonces así como te pones un serum de la ca en la cara antes de usar la crema humectante esto se puede usar igual entonces se agrega como que esa extra hidratación y puedes poner tu crema humectante encima lo necesitas en la vida probablemente no o probablemente sí dependiendo no de nuevo si tienes ya una crema humectante que te gusta pero sientes que se queda corta hidratación a lo mejor agregar este paso te puede ayudar o te compras una crema más humectante como esta y pues ya con eso no salgo igual y vas a que igual vas a necesitar otro producto si la crema humectante que tienes ahorita no es suficiente entonces esa fue la g en la h tengo de la marca freeman esta mascarilla hydrating y de hecho ya me tocaba usarla pero no la usado porque tenía pensado usarla hoy en la mañana desmaquillarme pero dije no mejor la voy a usar en la noche ya que me voy a desmaquillar me pongo esta luego me pongo todo mi skin care y ya entonces al final no la usé aquí estaba el mes pasado y la verdad es que hoy estoy así como dos milímetros abajo de la raya anterior no la llegué a usar tanto pero sí recibió un poquito de uso esto estaba completamente nuevo antes de meterla a este reto sólo tiene dos meses entonces estaba completamente nuevo en la ahí es un producto que también está desde la intro no lo terminé tiene muy poquito progreso pero si lo sé mucho y es de la marca peter thomas road es el instant firm hay firm ex hay y esto es básicamente te ayuda a reafirmar el área de los ojos temporalmente entonces si tienes un evento una boda lo que sea por ejemplo a mí a veces se amanezca amanezco hinchada del párpado entonces se me cuelga el párpado y lo pongo en esta parte y se me ve así como que más levantada la mirada de hecho cuando empecé a usar la crema humectante de ojos de biosas que ya les he mostrado que les he dicho que me gusta mucho siento que dejé de necesitar esto entonces siento que no necesito esto tanto si estoy usando esta crema de ojos y también por eso no recibió tanto uso si acaso lo usaba una o dos veces a la semana y realmente forzándome porque está en este reto no siento que sea muy muy necesaria está este producto para mí pero siento que sí puede ser muy efectivo para personas que a lo mejor si tienen más párpado colgado incluso los que tienen bolsas aquí en los ojos que tienen así como que bolsas he visto muy buenos efectos con esta crema simplemente que para mí no es así como que tan efectiva pero es que tampoco tengo la necesidad que tienen otras personas que si se benefician más con este producto la jota es probablemente mi producto de skin care más caro y es este luxury beauty serum de la marca saint jane agarré la j de jane y pensé que me iba a terminar en este reto no me lo termine yo creo que si me lo termino de aquí a fin de año cuando no estoy usando este aceitito estoy usando este entonces me estoy alternando entre los dos entonces también por eso no me puedo terminar uno o el otro porque es alternarme y luego aparte había noches que usaba esto porque el over face overnight face más entonces es como que había que rotarme y por eso no me puedo terminar todo pero esto le queda así como un milímetro pero en serio que sólo uso como 5 entre 5 y 7 gotas cuando lo aplico a lo mejor si me lo acaso termina para fin de año la camela terminé era de ritas of karma la l no manches esto es un producto que me force a utilizar no porque no lo disfruto si lo disfruto funciona muy bien es simplemente que se me olvida y es de la marca living proof y es un texturizing form este me llegó gratis por el libro me lo envió a través de skippers y aquí es donde estaba la vez pasada ya hoy estoy así o sea me quedan como dos milímetros literalmente una aplicación más y se hubiera terminado pero se me había muchas veces que se me olvida aplicarlo pero bueno como les digo le queda una aplicación más y me lo termino yo creo que voy a hacer una canastita de productos de que por ejemplo esto que todavía como que le queda un milímetro aquí una casita de productos así que en mi baño que estén ahí siempre visibles para poder terminármelos antes de fin de año como por ejemplo serían estos cinco por lo menos por el momento no a pesar de que estoy ya lo consideré terminado voy a ver cómo le puedo hacer para sacar el resto del producto porque siento que me puedo dar una lavada más de pelo protegiéndolo con este con este gel pero bueno esta fue la l casi terminada la m de merica y siento que duró muchos meses sin movimiento y ahora me quedé aquí o sea la verdad es que si le hice mucho mucho avance considerando que estuvo aquí mucho tiempo haciéndose flaco el empaque y no se bajaba el producto después se fue peso a bajar a bajar a bajar y me quedé por aquí pero bueno súper bien al menos le hice progreso tengo varios años con este exfoliante de merica y no lo había usado y este año recibió mucho uso seguro que para el 2024 no termino en la n tengo apenas lo metí el mes pasado estaba completamente lleno todavía tenía aquí el aluminio y es esta crema mectante de ordinar y con natural moisturizing factors y ácido hialurónico si tiene un poquito de uso pero se estaba completamente llena entonces no se sigue viendo casi bueno de hecho se ve así como que se enflacó un mini poquito la botella porque estaba más tan solcita porque estaba llena pero muy buena crema mectante muy económica la verdad es que si la recomiendo no tiene fragancia y esto es algo que enfocó nada más para el invierno porque es muy muy humectante entonces es algo que en el verano se me haría muy pesado pero para el invierno de nuevo que se seca más la piel si es si es algo que recomiendo pero bueno eso le queda mucho tiempo entonces esto lo mejor ni siquiera lo vuelvo a meter el próximo año a este reto porque está haciendo que lo puedo usar así como que más orgánicamente pero quería meter algo con la n la o yo pensé que esto si me iba a poder terminar al menos uno de los dos productos con la letra o metí dos productos de olaplex tengo el número 8 el número 7 el número 8 el 7 es este aceite y la verdad es que usted pues digamos una tercera parte de la botellita y este es el número 8 es una mascarilla para reparar los vínculos del cabello y bueno está usted como que la mitad del producto porque la verdad es que sólo lo sé dos veces entre el reto ante el avance anterior y este solo lo sé dos veces porque no me gusta usar la misma mascarilla cada semana uso una mascarilla cada semana en el cabello pero me gusta alternar entre reparadoras y humectación profunda entonces este básicamente sólo lo sé dos veces pero bueno este es un producto que siento que es otro de los que si me puedo terminar de aquí a fin de año pero este probablemente no pero igual o sea cuando me vaya hermosillo siento que este aceite todo va a ser suficiente para mi viaje la p es otro producto que estuviera súper cerca de terminármelo y este es una mascarilla de piña y kiwi este es de la cosmetiquería h&o h&o promocillo es una tienda que vende productos a granel y tú llevas tus frascos y rellenas todo y sólo me queda esto son dos aplicaciones no es una aplicación son dos pero como ahorita ando con les digo con la piel súper irritada la verdad esto sí es bastante intenso es así como a base de arcilla entonces es bastante intenso y no quiero someter mi piel a esta mascarilla por el momento no sé si es algo que me voy a poder terminar de aquí a fin de año no precisamente por como ando ahorita la nariz la trago muy muy irritada entonces pues pues vamos a ver igual la voy a poner así como que mis productos prioridad y a ver si alcanza a terminar que productos acaso terminar de aquí a fin de año la q esto estaba si lo usado de los prometo que lo usado pero se necesita bien poquito o sea yo creo que le avancé como dos milímetros y esto lo metí a la letra q porque es un no hablo francés por cierto late tonic hidratante con champignon de new no sé cómo se pronuncia esto en acid y aloronique que vergüenza ojalá que nadie que me vea hable francés porque que humillación pero bueno a básicamente de tonic y de yaluronique es donde saque la q y es un toner detalles lo vi porque se me hizo súper interesante y lo compré pero la verdad es que no lo estuve utilizando mucho y también por eso le metí a este reto y esto a lo mejor les digo que lo vuelvo a meter ahora que ya andamos con la piel más seca más irritada pues es que si lo estoy utilizando más por el ácido hialurónico y por el snow mushroom los los adaptógenos de los hongos yo creo que eso fue lo que más me atrajo lo que tiene que tiene hongos y saben que soy súper fan de los hongos entonces sí compré esto y tiene muy poquito uso no si tiene uso pero tiene muy poquito progreso la verdad es que no necesitas mucho de este producto porque es un tóner o sea lo pones en algodón y te lo aplicas en la cara como un tóner cualquiera pero como es espeso necesitas bien poquito incluso a veces lo aplico como si fuera serum también me la terminé era de rituals ese tengo de la marca es que indoor esta es una marca de españa pero es así como que de grado spa y está me quedé aquí o sea básicamente como que el mismo nivel de progreso entre avances es una crema anti celulítica para zonas rebeldes la verdad es que no sé qué tan eficiente sea siento que si traía la piel muy bien ahorita que está enferma la verdad es que no he hecho nada de ejercicio ando súper mal entonces no confío en mi cuerpo en el momento pero andaba súper bien y si la verdad se me veía menos celulitis pero no sé si es esto o andaba haciendo mucho pilates y tomando mucha agua y todo eso la verdad es que había dado súper 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 bien en cuanto a fitness pero me enferme y ahorita estoy reposando lo más posible y no quiero someter a mi cuerpo a hacer ejercicio físico quiero que toda la energía que mi cuerpo use la usa en recuperarse entonces siento no sé qué tanto me ayudó esto pero a lo mejor lo guardo más para el verano que vamos a usar faldas y shorts así como que ahorita pues no siento quería ver si me lo podía terminar antes de fin de año pero como no me lo alcancé a terminar pues yo creo que lo voy a guardar más para cuando cuando se ofrezca exponer las piernas un poquito más a pesar de que ya tiene un par de años esa crema y si me la tendré si tengo que terminarme en el próximo año de era de tres de jos la mascarilla de pumpkin ya me la terminé de ultra beauty esto sabe que también quedó en el olvido no porque no me guste si me gusta pero o sea está súper nublado básicamente necesitamos filtro solar y yo soy religiosa el filtro solar pero antes se lo está bloqueando si me pongo en la mañana pero ya no me lo reaplico porque básicamente el filtro solar lo requieres cuando la radiación ultravioleta está fuerte y ahorita la radiación ultravioleta es mínima aquí entonces ya no estoy tan obsesiva poniéndome filtro solar todo el día entonces por eso esto se quedó casi igual de donde estaba pero yo sé que si le voy a dar más uso a lo mejor incluso en hermosillo en hermosillo si hay mucho sol todavía entonces ahora que me vaya hermosillo me lo voy a llevar para estar usando allá la uve o v dental de chica tengo vegan collagen de la marca truly el mes pasado que lo metí en esta manchita roja y me quedé aquí entonces es más o menos la mitad entre el avance pasado y hoy y la verdad es que esta esta crema cambio de fórmula ya había usado dos frasquitos en el pasado y cambio de forma le cambió de fragancia antes era muy líquida tan líquida que se ponía muy aguada ahora está más espesa pero la fragancia cambió antes solía como a coco no la envergina debaten body works esa fragancia de hace como 20 años y ahora huele o sea huele bonito pero nada que ver entonces no sé si le han estado cambiando la fórmula me imagino que sí la verdad es que si me gusta si tiene bonitos efectos pero la verdad la razón por la que compró esta crema es porque tiene retinol y tiene vitamina c entonces como es una crema para el cuerpo pero es como cuidado para la piel del cuerpo así como nos cuidamos la cara pero ya tengo otra crema con vitamina c y tengo otra crema con retinol para el cuerpo entonces voy a probar aquellas y decidir si me gustan más los efectos de aquellas o esta porque esta es cara esta cuesta como 36 dólares y si o sea me sacó de onda eso que le cambiaron la fórmula la w es de también de la marca trulli y es trulli porque tenemos la griega en trulli y luego berri al final de berri es una griega chiqui otra griega y esto es un exfoliante para las pompas entonces más esto fue lo único eso estaba lleno cuando lo metí al reto eso fue el único avance que le hice lo mismo que con el bons of gloria agarro así como que un chícharo lo froto en mis palmas y me froto las pompas y eso es lo que hacía entonces no me lo terminé pero ahí está entonces esto fue todo mi proyecto de la la z algunos productos se quedaron todo el reto muchos productos se terminaron entraron salieron entraron salieron soy súper contenta la verdad es que si vieran el espacio de abajo de mis lavamanos hace hace varios meses les hice un vídeo de organiza organiza mi tocador conmigo algo así se llamaba no entonces básicamente tenía muchos productos ahí abajo y los organicé bueno ahora me ha quedado un montón de espacio porque me he terminado muchos productos aquí que ocupan bastante espacio y si algunos los he repuesto otros no pero súper bien por cierto creo que me salte la w si me salte la w y era de hierba mate wake up eye gel de la marca good molecules estaba lleno completamente el mes apenas lo metí el mes pasado y bueno todo esto fue lo que le hice de progreso y esto tiene hierba mate entonces es para desinflamar la el área de los ojos tiene cafeína para refrescar en la mañana el área de los ojos pero bueno esto fue el avance que le hice y bueno si estoy súper súper contenta definitivamente es algo que voy a volver a hacer el próximo año y como les digo algunos de estos productos que vieron aquí en la final que no me terminé probablemente los van a ver el próximo año pero también seguro que van a ver productos nuevos porque hay unos de estos que seguro me voy a terminar antes de iniciar el próximo reto yo creo que también lo voy a iniciar por ahí de mediados de enero había dicho que el 15 de enero quiero iniciar el que tanto estandito entonces por ahí de esas mismas fechas voy a iniciar a lo mejor por ahí del 10 no sé yo creo que voy a tomar varios días al principio de enero porque estoy haciendo muchos vídeos ahora en diciembre a lo mejor me tomó una semana o dos semanas en enero aparte que voy a estar en el mocillo pero por ahí del 10 esperen la intro de este vídeo no estoy segura aún cuando pero más o menos entre el 10 y el 20 de enero espero que hayan disfrutado este vídeo que esté muy bien y nos vemos en otro vídeo más adelante bye